El alcalde de Pocoyay, Luis Aica, se refirió al presupuesto que otorgó la comuna provincial para la implementación del centro de salud de su distrito. El burgo maestro indicó que más adelante se buscará el convenio con E-Salud para la implementación con personal médico. Y en este momento también la provincia ha aprobado un presupuesto por convenio para la implementación del centro de salud de Pocoyay de medio millón de soles que se ha justificado y se ha hecho la gestión correspondiente aquí en la provincial y se ha tenido resultado. Ya, ya está en proceso. Mira, con esos 500 mil soles lo primero es que la implementación de la parte elemental, o sea, lo que se ha quedado justamente con los trabajadores de salud del CLAS, que la primera parte va a ser todo lo que compete a lo que necesitan inmediatamente o lo que está operativo en este momento. Y la segunda parte es lo adicional que vendría a ser lo que se ha hecho extra buscando ya un convenio de la municipalidad con salud para que implemente con personal ellos y pueda funcionar el total de la implementación que va a haber. Pero este año se implementa totalmente, medio millón por la parte de la provincia y medio millón por parte del distrito para hacer el presupuesto total de implementación. Gracias. Gracias. Gracias.